Hola, buenas, mi nombre es Silvia y soy monitora de la empresa Sport85 y vamos a hacer unos estiramientos primero para las piernas y luego vamos a hacer trabajo con las piernas vamos a hacer unas posturas de yoga, el perro cabeza abajo y vamos a terminar con el perro cabeza arriba y vamos a hacer repeticiones de esta postura de yoga, vale, comenzamos, vamos a ponernos hacia abajo primero rodillas, mano, levanto las caderas, estiro, trato de llevar los calones hacia abajo, bien mantenemos, inhalo, y voy a ir bajando el perro cabeza arriba, inhalo, vuelvo, el perro está hacia abajo, tiro, 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 tiro y luego trato de llevar los calones hacia arriba, bien, una más siguiente, inhalo, inhalo, mantenemos, nos quedamos aquí, pierna derecha arriba, estiro, bien, traigo la rodilla derecha hacia arriba, inhalo, estiro, repito, inhalo, exhalo, aflojo, un poquito y te vamos por la izquierda, alargo, inhalo, exhalo, 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 bien, vamos a descansar, exhalo, 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 Gracias.